El Día de Brujas ¡Disfrútenlo! Especial de Halloween de Imagine Comics 2 En esta ocasión narraremos Los Simpsons, la casita del árbol del terror número 2 Así que sin más que decir, ¡Feliz Noche de Brujas! La casita del árbol del terror número 2 Bienvenidos al segundo número espectacular, La casita del horror número 2 Este es el cómic número 42 de Los Simpsons, en donde vemos a Kang tras Bart, mientras mira una portada del cómic de manera infinita El tipo de arte es un semióleo, como algunos cómics de los 60 mexicanos Este número nos da la bienvenida con nuestro querido Bart diciendo Bienvenidos tontos mortales a otra entrega infernal de La casa del árbol del horror de Bart Simpson En nuestra primera ofrenda, un antiguo y vil enemigo adquiere un viscoso nuevo aspecto En una historia de crimen, Kaos y Moku, que llamaré Blob Patiño Nos encontramos en la prisión de Springfield, con serpientes saliendo de un agujero, contento por la libertad condicional Mientras tanto, en el pabellón de la prisión se encuentra Bob Patiño Camino a la enfermería por un resfriado Dentro, el director de la prisión le menciona que le reducirá la condena por servir en el experimento También miramos a la planta de Lisa de la anterior Noche de Brujas Bob le menciona ansioso que al poder salir para trabajar en su verdadera vocación Ayudar a las aves marinas de vuelta a su hogar Espero que al hacer de conejillo, al menos sea alguien competente, dijo Bob En eso llega el Dr. Nick, saludando a todos El Dr. Nick saca su aguja mencionando que pronto acabará con este resfriado Esto absorberá tu enfermedad sin hacerte daño Inyecte ya, menciona Bob, inyectándolo rápido Comienza a sentirse mejor, sin moqueo ni escalofríos Estoy perfecto Mientras su cuerpo comienza a retorcerse Un increíble monstruo rompe el traje de la prisión, haciéndose cada vez más grande El Dr. Nick menciona que colocó la fórmula al revés, siendo tomado por un gran tentáculo Así, muy contento, ataca a los demás en el lugar, sacando un tentáculo por la puerta El gigante camina por el corredor diciendo El poder es como una ola de dolor y destrucción, ruina y desesperación Voy a derribar esta puerta Mira como los captores lo miran aterrados, mientras tumba la puerta, saliendo por pedazos de allí Haciendo vomitar a los guardias Ahora, una divertida noche de brujas a cierto jovencito llamado Simpson Jimbo, Dolph y Kearney están robando los dulces de Bart Lo reconozco, son buenos matones, responde Bart Jimbo alista un globo de agua, pero una voz lo distrae Era Lisa, quien los amenaza con su saxofón gritando que le regresan sus dulces Jimbo obedece, poniendo la cabeza de Bart en la calabaza Salen corriendo hacia la casa de Skinner Lisa pregunta si está bien Claro que sí, con un chocolate en la garganta, responde Bart Volteando a ver, se encuentran con Blob Patiño Este la reconoce, preguntando por Bart Así que este dice que es un estudiante de intercambio Saliendo tras los matones, en busca del Simpson Atacando a Jimbo Luego a Nelson, por gracioso Mientras tanto Bart y Lisa hablan sobre avisarle al pueblo Sacando su cabeza de la calabaza Diciendo que lo hablarán con los padres Pero están en el asilo de ancianos, responde Lisa Mostrando una aburrida noche con el abuelo Lisa sale corriendo, gritando que deben esparcir la alarma Pero Bart le recalca que nadie les creerá Llegando a la casa de sus tías, quienes piensan que es una broma del día de brujas Igual les darán unos cigarrillos porque no tienen dulces Cerrando la puerta Selma, la saluda Blob Efectivamente, donde quiera que íbamos Lisa y yo La reacción era la misma Ningún adulto nos creía nuestra fantástica pero verdadera historia Ni los distinguidos hombres de ciencias El profesor dice Blob es una reacción exagerada Como la patraña de Orson Wilson en el 38 Siendo atacado por Blob Ni los respetados hombres del clero Las mentiras no son muy bien vistas Dijo el reverendo Alegría Siendo atacado Ni el mundo del espectáculo Notas un patrón Lisa Reitera a Bart Mientras Krusty es atacado Finalmente salen corriendo al mini super Blob lo sigue En su interior podemos ver una cerveza y Blinky Dentro de la tienda Tienes que creernos Nos persigue un monstruo Se comió la mitad del pueblo Dicen los niños Les creo Responde Apu Por fin un adulto que no cree que somos unos chicos desesperados Menciona Lisa Oh si Básicamente porque está devorando mis piernas Aclara Apu No tengo palabras para estos mini supers Grita Blob Atacando la puerta Cómete a esto hombre moco Grita Bart Lanzando un perro caliente Pero no pasa nada Una cerveza Y nada Pero un licuado Y Blob La respuesta Al moco no le gusta el frío Responde Bart Tocando Lisa Un poco de jazz Lastimosamente Esto no es rival para Blob Hasta que Bart Abre la máquina de batidos congelados A Blob Esto lo intenta atacar Pero es demasiado tarde Bart pone en reversa Atrapándolo Haciendo explotar la máquina La mañana siguiente La policía llega a ver que pasó Bart menciona que fueron atacados por Blob Patiño Mientras Eddie menciona Que esto huele raro Carne y hueso El jefe responde que no creen cosas sobrenaturales Mientras cae por el caño los restos de Blob Llegando hacia el tratamiento de agua Así en la tubería principal del monte Splash Fin Imagine Comics te da la bienvenida con su primer número Presentando al hombre química Uno de los héroes más importantes del universo de Imagine No te pierdas esta gran oportunidad Obten tu número ya Envíos a todo el país Imagine Comics más que creación Nuestra segunda historia se titula La exorcida hermana Presentando para tu lectura Una composición melodiosamente macabra viejo Primero tomamos una genial y demasiado intelectual hermanita Luego añadimos el maldito ritmo de un espíritu familiar demoníaco El pulso de una ciudad dominada por el absurdo espectro de la censura Canta una canción santurrona con La exorcida hermana Nos encontramos en la sala Simpson Mientras Marsh está enojada con Maggie Homero está durmiendo Bart juega a matar zombies Lisa canta una canción Y en la TV se mira una película de McBain Bart continúa destripando zombies Marsh molesta, se queja sobre lo que está pasando Lisa se retira un audífono ¿Qué escuchas? Dice Marsh Mientras Lisa justifica su canción Mostrando un CD de las Spanys Babies Pero Marsh se asombra Es libertad femenina Clara Lisa A Marsh no le parece las navajas ni la mala ropa Tal vez quisiera un propio criterio Como Madonna A Clara Lisa Lisa sigue cantando Si prefieres esta clase de espectáculo de segunda categoría Del Club Nocturno de Las Vegas Recalca Marsh Se marcha diciendo que son mala influencia Mientras Lisa suspira Yo debo preocuparme por mis hijos Lo que ven y lo que oyen Eres más influenciable que tu padre y yo Grita Marsh La TV cambia a un anuncio Levantando a Homero por la cerveza Al menos Bart no tiene cuestionables modelos Responde Marsh Pero Bart dice Quiero ser asesino de ninjas Mientras Maggie rompe la revista de Marsh Más tarde Flanders toca la puerta preguntando por sus hijos Por lo que Marsh lo dirige al sótano Diciendo que están jugando al mago O algo así Asustando a Flanders con semejante escena Este enojado dice ¿De qué son esos extraños disfraces? Bart es el verdugo de las mazmorras Soy un sumo sacerdote druida Y yo el chivo de sacrificios Grita Todd Esto me huele a multicultural Recalca Flanders ¿Quién eres tú? Madonna Responde Lisa Comenzando una discusión Sobre que ella es la hechicera Pero soy Madonna Responde Vamos chicos Salgamos de la mazmorra Es decir Del sótano Dice Flanders Al día siguiente En una parrillada De la casa de los Simpson Marsh se está sirviendo la limonada Bart responde que no sabía Que la fila era para eso Y Rafa pregunta por Lisa Mientras el jefe pelea con el perro Por una hamburguesa Tal vez venga más tarde Si se siente mejor Dice Marsh Mientras el reverendo Menciona el fin del mundo Pero Rafa sigue esperando Su limonada Hay señales Enciende la televisión Constante bombardeo Debil entretenimiento Es lo que miran nuestros hijos Menciona el reverendo Están empapados Banda de mojigatos Le grita Ebrio Mero Este comienza a hablar locuras Hasta que menciona Que por su culpa Quitaron un programa Llamado Vigilantes en Jacuzzi Así el jefe pregunta Si es cierto Pero es solo una charla De ebrios Menciona el reverendo Mientras Lisa sale al patio En pijama Rafa le espera Con su limonada Pasándosela Mientras ellos pelean Se escucha un ruido Lisa regó la limonada Sus padres Preguntan Que le pasa Esta con una canción Apunta Homero March se la lleva Con mucha fuerza Y el reverendo Reintera Flanders Lo del fin Del mundo Más tarde En el consultorio Del doctor Hibbert Este menciona Que científicamente Lisa no tiene nada Pero mírenla Esto le parece normal Apuntando March a Lisa Es un fenómeno Llamado moda Y debe acabarse En unos días Menciona Hibbert Por suerte Lo superará En poco tiempo Mejor voy Otro médico Dice March Más tarde No hay ninguna duda Es Alzheimer Dice una voz Pero solo tiene Ocho años Grita March Eh perdón Quise decir Trastorno de falta De concentración Dice el doctor Monroe Oh Dios mío Estoy desesperada Piensa March Semanas después Para dar un anuncio especial Tenemos un invitado Crusty el payaso Dice el reverendo Este comienza a hablar En mi nombre Y en el de mis patrocinadores Quienes se molestaron En llamar Y amenazar Por nuestro programa Apoyamos el mal empleo De los extintores De incendio En la escuela Quedándose Sin palabras Déjenos en paz Grita el payaso Gracias por esas palabras Y pasando al siguiente tema Habla el reverendo ¿Le puedo ayudar en algo Señorita? Señora Simpson Debo hablar con usted Habla March Estoy desesperada Vengo a pedirle ayuda Vamos March No puedo creer Que su hija Esté poseída Por el espíritu De Madonna Además Ella está viva Creo No me diga Que tampoco me cree Responde March No puedo resistir El fuego eterno De vez en cuando Mencionamos eso Dice el reverendo Debe ir con el sacerdote católico Habla March Pero el reverendo La detiene Diciendo Que esto podría resultar Como una nueva fuente De ingresos Para la iglesia Esa noche El reverendo Se encuentra Bajo la ventana De los Simpson Mientras un cántico Suena desde su interior March lo recibe Agradecida Pero a Homero Le molesta El reverendo Sube las escaleras Mientras Bart Le dice Que ojalá Así amplíe Su repertorio Ha llegado el momento Menciona el reverendo Mientras alista Su kit de exorcismo Pero mira una nota Sin pensarlo Patea la puerta Y se asombra De lo que hay dentro Una exótica Lisa maquillada En cama Acompañada De sus increíbles Creaturas Bienvenido Reverendo Dice Lisa Pero quienes Son esas criaturas Lo menciona el padre Son mis séquitos Responde Lisa Tomando su cruz Mencionando Que la utilizará Como Utilería En su próximo programa El poder del oso Digo Del todo poderoso Por el reverendo Sin más opción Saca una noticia El análisis De la película Evita Fuera de aquí En centro de MTV Grita el reverendo Mientras apunta Se alisa el papel Las almas Salen gritando Por la habitación Mientras Madonna Le responde No puedo competir Por el poder Combinado Los críticos Mis detractores Nuevamente Soy derrotada Por el cuarto poder Maldición De esta manera Lisa regresa A la normalidad Marsh Le da las gracias Pero todo Es obra del señor Menciona el reverendo Lisa tiene la necesidad De comprar Un nuevo disco Así Al salir de casa Los simpsons Se pregunta En donde se fue El fantasma De Madonna Mientras el reverendo Está tarareando Una canción Con las copas De Madonna Fin Como bonus De la revista Nos encontramos Una pequeña historia Ficticia Junto a una tarjeta De Kang Eliminando Al ayudante De Santa Claus La cual Es una parodia De unas tarjetas Que si existen Sobre unos Marcianos Violentos Quienes fueron La inspiración Para la película Marcianos Al ataque De los años 90 Soy Troy McClure Y los dejo Con lo que Todos queríamos ver Las tomas Falsas Hola a todos Y bienvenidos A un nuevo episodio De Imagine Comics En esta ocasión Narraremos Los Simpsons Comics La casita del árbol Del terror Número 2 Así que Sin más que decir Feliz Noche de Brujas Noche de Brujas